Y yo no vine a causar de tristeza He venido a cumplir la misión de entregarte mi amor para hacerte feliz He venido a llenar de detalles tu hermosa sonrisa Pa' que cada segundo tú sientas que mi amor te avisa Que he venido solo para amarte infinitamente Yo no vine a causar de tristeza jamás a tu vida Si algún día te ofendí me arrepiento lo juro querida Solo sé que no somos perfectos, eso soy inconsciente Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Te prometo no causar de pena Y no caer en los mismos errores Te prometo no causar de pena Y no caer en los mismos errores Para el negro de oro en Medellín Y mis queridos ángeles Y todos sus muchachitos Un error lo comete ¡Gracias! No me canso de darles las gracias A mi Dios por haberme traído La mujer más linda que existe en la tierra Pero antes le diría a mi madre que era después de ella Entre todas las más semejante, cariñosa y buena Que me entrega su amor y me apoya en las buenas y malas Esa que me perdona el momento que uno a veces se ciega Y de repente la hiere inconsciente de cualquier manera Pero estoy seguro que ella sabe que nací por darla Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Te prometo no causar de pena Y no caer en los mismos errores Te prometo no causar de pena Y no caer en los mismos errores Para Manolo, Juan Pellín y Cristi ¡Los hijos de mi hermanito!